Se dice, se comenta, que el número 7 es el número de la buena suerte Pues nosotros llevamos 7 vídeos, 7 ya con este, y siguen insultando a Pimpinelo Es que no tenemos buena suerte ni con el número de la buena suerte Pimpinelo, traes gaffe al mundo Pero... ¿yo qué tengo que ver con eso si yo no hago nada? Mira, con esta cara, es que tú, tu presencia entera, esta grimica, esta cosa que das Normal que la gente insulte al canal random Hermano, sos un viejo grande, pelado y pelotudo, buscate una mina y dejate de anlar, boludeces Sos un pajoso viejo de muerda, retírate de esto, das asco negro Bueno, a ver, este tío tiene toda la razón, no sé por qué le has metido aquí Tiene mucha razón, está llamado gordo, viejo, calvo, las cosas que se atribuye a ti mismo Y encima el chaval te da consejos para que trabajes de una vez Que a tus años te pongas a trabajar en la mina, a picar ahí, trabaja ya No, 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 los argentinos mina se refieren a chica Y creo que también en otros países de Latinoamérica, mina es chica Bueno, este está casado, no sabemos cómo, pero bueno, está casado, o sea que no le hace falta buscar más mujeres Pero es que no tiene razón, pimpinero, porque también te está diciendo negro Negro para que te pongas negro de carbón en picándole a mina Ustedes son un estúpido, tonto, guatado, idiota, imbéciles, inectos, estúpidos, re malparidos Hijo de puta, que su mamá tiene sida, re malparidos Idiota ese flaco, re gilipollas, que es más feo, que caga al sangre Tiene una voz de una prostituta, se lo está metiendo por la boca A ver, mira lo que te dice, macho, que tienes voz de prostituta Si no soy yo, ya estamos otra vez ¿Cómo que no eres tú? Que no soy yo, no se refieren a mí, se refieren a ti ¿Por qué? ¿Quién es el que da voces? ¿Quién es el que tiene la voz más aguda? ¿Tú da voces? ¿Tú da voces? ¿Tú da voces aguda? Uy, ya tenía yo la voz aguda Pero si yo no hablo ni en los vídeos Pero si que hablas, mi, 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 mi Bueno, a ver, este chaval está diciendo voz de prostituta O sea que este chaval es un putero Necesita pagar porque nadie le quiere ¿Vale? O sea, oh Dios, necesito amor Tengo que pagar y pagar y pagar Todo el día porque nadie te quiere Ni te querrá nunca Qué triste Son unos pendejos Todos me la pelan los suscriptores de este canal Todos, todos 160.000 personas te la pelan ¿Cómo hacen? ¿Se ponen todos a la vez? 160.000 a darle a la castaña ¿O se ponen en fila y tú vas ahí? Venga, siguiente Tacatá Venga, siguiente Tacatá 160.000 veces 160.000 veces Se te va a desgastar, colega Es que sigo flipando con esto 160.000 veces Es que 160.000 veces Vamos a dividirlo, qué sé yo Por 5 gallardas al día ¿Vale? Salen 32.000 32.000 días Que dividido entre 365 Sale un total de 87 años 87,6 años Dándole 5 galles al día a la castaña Fíjate si tienes que no, que no, que no Que se te cae, colega ¿Cómo se nota cuando una persona es súper ignorante? Se hacen un canal de YouTube solo para críticas O sea, no tienen creatividad Y no pueden hacer algo más que un simple canal de críticas Bueno, tal vez hagan vídeos de otro tipo de cosas Pero prácticamente todos los vídeos de pura crítica Y pura mamada Hay un maldito loco que parece que no tiene vida social Un señor que critica a todos Ah Un señor que critica a otros diciendo demasiadas cosas absurdas Sin darse cuenta que él debería buscar un trabajo que concuerde con su edad Y por lo menos salir un poco Que no sé yo Se la pasa en todos los vídeos gritando puras estupideces Parece un puto loco Y el otro güey Que solo se la pasa callado y riéndose No soy yo Ese sí soy yo No sabemos quién es Venga puto loco, me pongo un embudo en la cabeza Serio, con cara de pendejo Sin decir nada más que alguna palabra sin significado Es que este canal es para puras personas Solo buscan lo peor de los demás El puto loco, aparte de a veces equivocarse en errores Críticas a las personas que le están dosiendo su verdad Por lo menos Estos señores han de tener entre 40 y 60 Y si no es así Pues qué culeros se ven Vayan a ponerse alguna crema facial Que diga No serás un pendejo loco Criticon de personas sin creatividad Y con cara culera de mierda Ruco puto feo al usar esta crema Algo sí les recomiendo Y por lo menos cambien de tema Solo se pasan criticando por esta razón Es que no crecen Nunca van a poder ser un puto dios En esto de Yutune Un dios Un dios Yutune que es la versión autotune En Yutune Adoradme, soy un dios Y algo que les recomiendo Es que fuesen ya buscando un trabajo decente Porque para ustedes esto del YouTube Ya no les durará más de 5 años También que fuesen a un puto psiquiatra Y que les cheque Si acaso están viendo la cabeza Por favor Al menos a Ruco Que se la pasa gritando Como pinche loco Putos criticones de mierda Parece niño rata O mejor dicho Ruco rata Y otra cosita más No editen la foto Porque sus dientes están bien culeros Amarillos Con huecos Y en las fotos Aparecen blancos Y en buen estado Lo cual es obvio Que no lo es A ver Critiquen este comentario Con algo inteligente Por Fa Que lo que busca es salir Critiquen este comentario Que lo que busca es salir Pues que te den por el culo Pixalo tu nombre Y no te voy a nombrar Que lo que buscas es un minuto de gloria A la mierda Por lo menos Hace 5 minutos Con esa cara Que pegaban en el colegio Son técnico de sonido Haz una puta película Para que podamos ver Que coño haces Ves A poner música Y dile a la cosa rara Me cago en la hostia Coño ¿Qué tienes al lado Que te traiga los CDs? Sí, encima mayordomo Vale ya Cosa rara Tráeme los CDs Técnico de sonido Los Deberían pasar algún tipo de test Para colgar videos Test deberían pasar tú para escribir Como que los técnicos de sonido Usan CDs Es abuelo calvo Y obeso con su novia Son un par de mierdas vivientes Sodomitas infernales Mientras les escribo Me estoy sobando la polla Madre mía Ya echaba de menos un mensaje así Siempre hay alguien Que está tocando Es el cimborrio Viendo al pimpinelo Pero si lo dice por los dos Ya estamos Que no Lo dice por abuelo calvo Y su novia Aquí no hay ninguna tía Si acaso le habrá dicho Para que no me ponga celoso De tu supuesta novia ¿Qué canal más basura? Mejor cierren el canal ¿Sabes qué? Tiene razón Tantos años subiendo contenido a internet Primero los podcasts Luego los reportajes Las videocríticas Ahora YouTube Haciendo aquí los errores Nuestros sketches No tío Tantos años Si tuviéramos que ser famosos Los seríamos ya No vamos a llegar a ser famosos nunca Tiene razón Hay que cerrar el canal Pini Hay que cerrarlo Toma Las llaves Y cierra el canal A ver Que yo no quiero famosos Y además Que no voy a cerrar el canal ¿Estamos locos o qué? ¿Pero cómo vamos a cerrar el canal de YouTube Con unas llaves? ¡Es que eres tonto! Encima las llaves son tuyas ¿Me cago en la hostia Que me quieres mangar o qué? No De vez en cuando me meto en tu casa A sacar comida Para no comprar yo Ya sabes La rata El tacaño Esas cosas Pero bueno Tía va bien Tú eres Yo que sé Tú eres el partner Te haces la del partner Los barcos Las pilinguis Todo eso ¡Freaky de mierda! Dejar de meteros con él Ya Pobrecico Me dan ganas de pegarte A mí también me dan ganas de pegarle Me cae bien Al de la voz suave no Al que grita Que me quieres pegar a mí ¡A mí! Es que parece que a mí la gente me quiere ¿Qué coño te van a querer Si solo te piden Que les hagas guarradas Pagarle a la sardina Tío No sé cómo te llamas Pero das puto asco Es escuchar tu voz Y querer morirme No hombre No, no No te mueras No prives al resto De los humanos De tu estancia en la tierra Mejor simplemente Coges Cierras la puerta Cierras la ventana Coges tu ordenador Lo apagas Y te lo metes Por el culo Y dejas de hacerme Perder el tiempo Con tus mensajes De mierda Mira que la peli es mala Pero es que tú me pones De mala hostia Que yo te pongo de mala hostia Tú a mí Con cinco mensajes En un minuto Con gilipolleces Responde si tienes huevos Bueno Pues ya seis mensajes Que se ha dado like A sí mismo En los seis mensajes Pues para llamar la atención Supongo Le respondimos Y ya se quedó callado Con lo valiente que es Seis mensajes Pini En un minuto Más o menos Sí Responde si tienes huevos Y respondimos Y Ahora lo esperamos ¿Cuántos años Llevamos subiendo cosas? Contenido general Variado a internet Cientos Muchos años Cientos de años Al menos Muchos años llevamos El canal este abierto En 2014 No significa que antes No subiéramos De hecho Hace bastante tiempo Subíamos cosas En este canal Yo tengo controlado Cosas subidas mías Desde 2009 La de años Que llevamos subiendo Cosas a internet Todo tipo Podcast Como ya he dicho Y demás Y es que nunca Deja de sorprender La gente Es increíble Es que yo no sé Si se estudian A los anteriores Para intentar superarlos Pero nunca Deja de sorprender La gente Nunca Será una competición Troll Vete tú a saber Bueno Recordad Que si os ha gustado El vídeo Dadle un like Compartidlo Y poned un comentario Insultando al pimpilelo Que nos hacéis La parte 8 Redondita Y suscríbete Que es gratis ¡Suscríbete al canal!